Acidente en la carretera a Camiri. Un minibus perdió el control y volcó. Hay cinco personas heridas. Un minibus del servicio público que transportaba a un grupo de pasajeros desde Santa Cruz con dirección a Camiri sufrió un accidente de tránsito a la altura de la granja Sofía, entre Río Seco y Cabezas, aparentemente por exceso de velocidad. El conductor habría perdido el control, lo cual provocó el vuelque del vehículo a un lado de la carretera. El día de ayer, a horas 14.00 aproximadamente, en el tramo que une Río Seco con Cabezas, se ha suscitado un vuelque de campana con lesionado, donde el conductor de nombre René Condori, cadena de 31 años de edad, al mando del minibus marca Nissan color blanco, con placa de control 2849 IGCAM de servicios públicos, por razones aún desconocidas, da un vuelque tonel, donde resultan lesionados cinco personas. Los señores Pedro Fir, Domingo Pedraza Alcántara, el señor José Reyes Antelo Negrete, la señora Sala Libranen y la señora Reina Condori Ceballos. Las cinco personas heridas fueron trasladadas hasta una clínica privada en la ciudad de Santa Cruz, donde ahora se recuperan. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros reviste gravedad. ¿Se conoce cuál es el estado de salud de las personas que se encuentran internadas? Bueno, se encuentra con lesiones, no reviste gravedad, lo que tengo, la última información que tengo de que no revisten gravedad los cinco lesionados, estamos esperando de la evaluación de los médicos para también entrevistarlos los pasajeros para que nos digan su versión, ¿no? Una cosa es la versión del conductor y otra de los pasajeros. ¿Cuáles habrían sido las causas de este accidente, doctor? Bueno, como esto ha ocurrido ayer, podemos decir como primera causa, digamos, el exceso de velocidad. Aún no tenemos muy claro por qué se dio el vuelque tonel, pero estamos a la espera de que el informe técnico ha signado el caso, ¿no? Mire, todavía no me han reportado lo que en sí dice el conductor, ¿no? Pero sí le puedo garantizar de que ha habido exceso de velocidad. Se espera la pronta recuperación del conductor para poder tomarle su declaración informativa y llegar a conocer con exactitud qué es lo que habría pasado y determinar responsabilidades.